Shalom para todos nuestros clientes, hoy les traemos esta propiedad que está en privada con amenidades, asadores, jardín y canchas. En la parte de enfrente tenemos una cisterna de 5000 litros, la bomba ya está instalada en la propiedad. Del lado izquierdo entrando a la casa tenemos la sala independiente del comedor y una puerta corrediza para entrar al jardín y hacerlo un área social. También tenemos en la planta baja el sanitario de visitas que no está abajo de las escaleras y eso le da un buen espacio. Este es el comedor y estamos viendo la cocina del lado izquierdo, ese tanque estacionario también fue instalado nuevo en esta propiedad. La cocina tiene muy buen espacio para meter unos muebles bonitos, una cocina cómoda y amplia. El patio de servicio tiene un pequeño jardín y el área húmeda tiene azulejo. El boiler de paso ya fue instalado con tubo plus y cobre. En la parte de arriba tenemos un domo en las escaleras que es de policarbonato, un domo muy grande, da muy buena luz. En la parte de arriba tenemos tres recámaras, dos de ellas tienen su espacio de closet y comparten un baño completo. Este es el baño completo que comparten las dos habitaciones y tenemos la habitación completa con su baño propio y su pequeño vestidor. Si quieres contactarnos, solo mándanos mensaje al 771-445-1834. Shalom a tus órdenes, esperamos que sea un proyecto de tu agrado. Bendiciones.